Buenas, acá llora, 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 o lloraquito, como quieren llamarme reportamos para un nuevo video Bueno, como pueden ver, todo esto, todo esto es totalmente distinto a lo que pues normalmente hago Porque hoy vamos a hacer un paseito y pues quiero que ustedes me acompañen Son las 7 y 15, vienen por nosotros a las 8 Entonces vamos a empezar a empacar porque nos vamos a quedar, vamos a hacer un camping Entonces, bueno, let's go Voy ¿Te calmas? Hola mi vida Hola mi vida Hola Es la primera vez que apareces en el canal así Sí De tú a tú Sí, aquí estamos juntos Y cómo te sientes, cómo te haces sentir Vale, en línea especial, pero espero me lo puede entender aquí ¿Pero tú cómo te imaginas la vida? Porque Camilo nunca ha ido Amor, es que yo no sé, o sea, me he hecho muchas imágenes de cómo es Me imagino una casa y ahí ya hay como lo demás, como un patio así Bueno, o sea, no un patio, lo demás de campo ahí No sé, me imagino, me lo imagino así como oscuro, re trenebroso, así re Yo no sé, como el árbol sin hojas Ahorita grabamos cuando llegue el carro Madre, hiciste un nuevo amigo ¿Ya te encariñas? Ay, me sacaba Última parada Mira mi vida, ¿dónde te vas a bañar? En la madre monja En la madre monja No te mojaste No te mojaste Ay, no Llegamos Buenas Ay, mi vida No, ¿por dónde acampamos? Aquí Aquí Sí Vamos a dejar las cosas Buenas Estamos en la pieza pues normalita en la que normalmente se hospedan cuando venimos Entonces vamos a hacer una finca tour Sí, una finca tour Entonces, ¡acompáñenme! Bueno, acá este es el patio donde vamos a hacer más ratico las carpas Este es el famosísimo tanque de la finca en donde todas las personas que vienen, y tú no vas a hacer la excepción, se bañan acá Entonces Y bueno, ahí está el baño Y acá es donde sueltan el café, la tablita que hay ahí, la quitan para que el café pues caiga y lo empiezan a moler allá abajo Entonces es eso, no hay mucha ciencia Y acá esta es la hermosa ciudad de Ibagué Acá es donde ponen la leña El dog Y ya Y esta es la sala Y allá está la cocina de leña Bien impactado Este es viejísimo, viejísimo Ah, sí, debe ser de los años 60 1600 Pan, pan, pan ¡Oh, Dios mío! Y acá, pues esto lo quitan Pero es que no sé si está pendiente ¡Ah, no, no está pendiente! ¡Ah! Ponen acá la madera y ya, le prenden candela y acá ponen Estas son como las de las estufas convencionales Es donde ponen cada uno Es que no me acuerdo cómo es que se llama Sí, la soya ¡Sí! ¡Y ya! Es así El palo de mango Con un corito sano, tú sabes Mira la mata full de mango Ya vamos para las... ¡Ah! ¡Virgen Santísima! Para hacer nuestro terrario Primero tenemos que tener un tarrito Que no se salga el aire O sea, que sea... Se cierre herméticamente Por decirlo así Porque no le puede entrar nada del exterior Porque si no, se nos muere ¿Sí? Entonces, bueno Principalmente esto tiene gravilla o piedritas pequeñas En este caso Carbón Y pues la tierrita Entonces vamos Bueno, y ustedes se preguntarán esto para qué o qué Pues para mí es algo significativo Puesto de que en este pequeño frasco Estoy guardando un fragmentico de lo majestuoso Que es la madre naturaleza Y tener un contacto con ella Más cercano Estas territas Es que esto es como por capas ¿Sí? Entonces la primera capa es de piedras Que las piedras ayudan a regular Como el ciclo del agua Que se va a ver en nuestro terrario ¿Sí? Un terrario es tener una parte de la naturaleza Encerradita en un frasco Y puede vivir muchísimo Yo tengo uno en mi casa Que se lo hice ya hace un buen time Lo hice... Ya lleva como un año Este año cumplí dos añitos en noviembre Y pues aún sigue vivo Y no lo he abierto para nada Porque si lo llevo a abrir se me muere Bueno, ahora sí el carbón Yo quise el carbón El carbón ayuda a regular La cantidad de animalitos que va a haber en el terrario Para que no se formen como plagas Por decirlo así Entonces esta es la función del carbón Muchas personas le echan incluso acerrín Pero la verdad nunca lo he probado con acerrín Yo voy a la fija Entre más pequeño el carbón Mejor Porque pues queda más espacio para la tierrita La montañita ¿Tú serías capaz de subir todo eso? A pesar de que fui criada en una familia 100% católica No me considero ni católica Ni panteísta Ni atea A pesar de que por todas estas ideologías Pasé Me considero más una persona Que trata de brindar lo que más puede A lo que me ha ofrecido tanto Que es la naturaleza Comparto mucho la filosofía de Spinoza Que es de que Dios está en todas partes No solamente en un templo Está en la mirada de un animal Está en un árbol Está en un insecto Y todo esto merece su debido respeto Por eso trato de ser lo más cuidadosa posible Con los productos que compro Con mi alimentación Porque lo menos que quiero es dañar A algo inocente A manos de simplemente un capricho Al verme rodeada de tanta grandeza Me doy cuenta de que somos unos seres Totalmente insignificantes Pero que aún así nos hacemos notar De una de las formas más espantosas Y atroces que hay Que es dañando Destruyendo y acabando Todo lo que se nos atraviese Siempre he tenido la percepción De que la base de todo es el respeto Y con la naturaleza Y todas las expresiones No es la excepción Siempre he tenido muy en claro De que todas las expresiones de la naturaleza Sienten y merecen respeto A mí nunca me ha atacado ningún animal A pesar de que los he tenido muy cerca Como las avispas Abejas Gatos Perros Nunca Me han atacado Porque siempre los he tratado Con su debido respeto Y su debido tacto La tierra se debilita Y sacar la matica Con raíz Porque no la puedo arrancar Y ya ponerla Y va a florecer Tiene que tener raíz Mira Entonces acá uno abre un huequito Bueno y si quieren hacer su terrario Es lo más de sencillo La primera capa Es de piedritas Tiene que ser De un gruesor Más o menos Del dedo índice Al igual que la segunda Que es de carbón Y la tercera Y última Que es de tierra Más o menos De dos deditos De gruesor O dos y medio Dependiendo de que tan grande Sea el frasco Para que las planticas Que vayan a poner Puedan echar buena raíz Tengan en cuenta Que las planticas Que van a poner No tienen que tener Una raíz muy Extensa A menos de que El tarro Con lo que lo vayan a hacer Sea Bastante grande Y Y fundamental El musgo El musgo Es el que retiene El agua Y le da Como vida Al resto Del terrario El musgo Normalmente Lo encuentran Pegaditos En piedritas Y cositas Así Tienen que sacar Todas estas planticas Con demasiado Cuidado Para que la raíz No se lastime Y a la hora De enterrarlo También Con bastante Cuidado Bastante tacto Y fundamental Echarle agüita Si la tierrita Está seca No tiene que quedar Como lodo Pero tampoco Muy seca Estén demasiado Pendientes De la tapita O alrededor Que no se empañe Tanto Si mantiene Empañado Es porque Hay bastante agua Y se puede pudrir Entonces Ahí Lo destapan Y lo limpian Esto lo pueden hacer Hasta las 24 horas Y ya ahí Es recomendable No abrirlo Y ustedes Simplemente Limpian la tapita O lo dejan abierto Y el agua Se va a evaporar Y ya Es eso Ya va Dicen No me quedan Ya ve Sonido ¡Felizente el agua! No se ve No se ve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!